¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes 5 de agosto aquí en el noticiero local de Latinos a través de Univision Minnesota. Yo soy Diana Fuentes y estos son los titulares para esta noche. Preste mucha atención si usted es dueño de un perro y vive en la ciudad de St. Paul ya que una persona se está encargando de intoxicar a varios perros del área y aquí le tenemos todos los detalles. Luego la tormenta que azotó el centro de Minnesota deja varios daños y aquí hablamos al respecto. Luego muchos niños y adultos están pegados a sus teléfonos buscando lo que son pokémones pero la realidad es que esta aplicación trae varios beneficios y aquí le vamos a hablar todos al respecto en un reportaje especial así que vamos con las noticias. Le damos inicio al noticiero desde la ciudad de St. Paul donde alguien ha estado envenenando a los perros cerca de la interestatal 94 y la avenida Lexington. La policía está llevando a cabo una investigación y están advirtiendo a todos los dueños de perros tomar todas las precauciones posibles y necesarias. Hasta los momentos las autoridades solo han confirmado dos casos donde presuntamente una persona ha estado tirando pedazos de pan con veneno para ratas en los patios de los residentes pero según un grupo en Facebook van seis perros envenenados. Algunos de los síntomas de intoxicación incluyen vómito, diarrea, pérdida en el apetito y hasta convulsiones y los expertos recomiendan llamar a su veterinario de inmediato si ha notado o empieza a notar algunos u otros síntomas inusuales en sus mascotas. Ahora en otra nota la tormenta eléctrica que azotó durante la mañana del jueves dejó varios daños y a miles de personas sin electricidad en el centro de Minnesota y el servicio meteorológico nacional dice que una línea de tormentas eléctricas atravesaron todo el estado produciendo ráfagas de vientos hasta de 78 millas por hora en la zona de Brainerd. La tormenta logró tumbar árboles y postes de sistemas eléctricos dejando aproximadamente a 4.200 clientes sin electricidad en la mañana del jueves pero para la tarde quedaban ya 1.800 personas por recuperar el servicio eléctrico. En un comunicado de prensa la oficina del aguacil del condado de Guadena reportó varios daños incluyendo botes volcados, árboles caídos y hasta techos destrozados en toda el área de Manigal. Afortunadamente nadie resultó herido y los equipos de rescate siguieron trabajando para despejar las calles y las carreteras. Y siguiendo con una noticia en desarrollo la alerta por el SICA ha puesto al país entero en advertencia y de hecho miembros del Senado de Minnesota anunciaron un plan financiero que ayudará a establecer y mejorar el sistema de detección y prevención por este virus SICA. Pero recientemente se conoció que el mosquito conocido como tigre asiático es uno de los portadores de este virus y son muy comunes aquí en el sur de Minnesota. Aunque las autoridades de salud están casi seguros que el virus aún no se encuentra en el estado, ellos planean chequear las zonas de alto tráfico tales como parques, áreas comerciales y también otras zonas que son más propensos a ser encontrados. Y para finalizar los osos siguen paseándose por las áreas residenciales en Duluth. Recordemos que hace un poco más de una semana un oso decidió darse un refrescante baño dentro de una piscina infantil en el patio de una casa pues esta vez se trata de Chelsea Royce que se encontraba en su rutina diaria cuando afuera de su ventana vio pasar a dos osos casualmente caminando en el patio de su casa en Chester Park. La propietaria dice no creer lo que estaba sucediendo y asegura que hasta cruzó miradas con las criaturas. Y aunque los osos por lo general son tímidos y huyen, el departamento de recursos naturales recomienda no acercarse a ellos ni tampoco acariciarlos y también dejar, evitar dejar basuras afuera de sus casas ya que esto los atrae. Y después de un agradable día aquí en las ciudades gemelas vamos a ver qué nos espera para este fin de semana. Para mañana sábado tendremos un día soleado con la máxima en 81 grados y la mínima en 60. Para el domingo será un día parcialmente soleado con la máxima en 83 grados y la mínima en 62. Bueno amigos en breve le vamos a presentar un reportaje especial que hicimos sobre la popular aplicación Pokémon GO y los beneficios que tiene así que no se lo pueden perder ya regresamos. Metro PCS y Univision Minnesota te ayudan con los útiles escolares de este año. Acércate este 5, 6 y 7 de agosto a las tiendas que aparecen en pantalla a recibir útiles escolares gratis. Fíjate bien en las fechas y en las tiendas participantes. Además tendrás la oportunidad de participar en un sorteo para ganar un gift card de 500 dólares para las compras escolares que te hagan falta. Anunciaremos al ganador el 6 de septiembre por The Latinos. Ven y gana con Metro PCS. Y continuando con la segunda parte de nuestro programa, un fenómeno viral tiene a muchos con los ojos enterrados en el teléfono pero esta vez no se trata de ninguna red social o mensajes de texto sino que ahora están cazando personajes ficticios de Pokémon. La aplicación Pokémon GO ha sido un éxito total entre los chicos y adultos y de hecho le agregó un valor de 7.5 billones de dólares a Nintendo pero lo que muchos desconocen es que esta aplicación tiene sus propios beneficios. Amy Barrett del Departamento de Recursos Naturales está de acuerdo que esta popular aplicación anima a los usuarios a salir de casa y a realizar ejercicio físico. But Pokémon GO is bringing all kinds of kids into the park and they get these eggs that have a Pokémon inside and the only way to hatch the egg and advance in the game is to walk. You either get a 5K egg or a 10K egg and until you go that many kilometers you won't get to see what's inside the egg. So it has kids getting active in a whole new way and getting out to parks in a whole new way and we think that's exciting. El hecho es que esta aplicación obliga a los usuarios a caminar o a correr para capturar a estos extraños personajes con nombres bastante inusual y en el parque Fort Snelly aquí en la ciudad de St. Paul se pueden encontrar los personajes más extraños según nos indica Amy. You can find some of the Pokémon characters in the park and we just heard this morning that Fort Snelly State Park made a list of one of the places that has a Poké nest. So you can find rare Pokémon here on Picnic Island at Fort Snelly State Park. I've tried playing and it's fun. It's like a treasure hunt. Y aunque la aplicación ha causado un gran furor entre los millennials, no es muy bienvenida en algunos sitios de los Estados Unidos o de otros países tales como museos o centros de conmemoración y las autoridades también les advierten a todos aquellos usuarios no usar esta aplicación mientras manejan ya que sí han causado algunos accidentes. Así que hay que tener mucha responsabilidad mientras se use. Y bueno amigos, ahora continúen con más aquí en la programación de The Latinos.